Colas frente a los supermercados. La capital sufre los rigores de una semana de revueltas. La gente necesita comprar productos de primera necesidad. Este hombre explica que se ha quedado sin agua y leche para su familia y que no es fácil encontrar supermercados abiertos. El histórico mercado central, sin embargo, no ha cerrado un solo día sus puertas. Está bien abastecido de fruta y pescado frescos, aunque lejos de su actividad normal por la falta de clientes. Los cafés de la capital son los que primero han vuelto a la vida. Entre los clientes solo hay un tema de conversación, el presente y futuro político del país. Algunos piensan que las revueltas se apaciguarán en un par de días y después volverán a la normalidad. En la Medina la situación es diferente. El auténtico corazón de la capital permanece en silencio. Pocas tiendas abren sus puertas. Nadie se fía de la actual situación y prefieren esperar. Ni rastro de los miles de turistas que cada día ocupaban estas callejuelas. Revolución en unas calles y silencio en la Medina. La normalidad vuelve muy poco a poco a las calles de un país sumido en la incertidumbre y es que la transición hacia la democracia no parece tarea nada sencilla. Túnez vive días históricos y por primera vez en los últimos 23 años su prensa es libre para contarlo.